Estudiantes del Grupo Pascal, tengan ustedes un buen día. Ya retornando nuevamente a las labores escolares después de nuestros exámenes del tercer bimestre, vamos a empezar ya el cuarto bimestre. En este cuarto bimestre lo que se va a trabajar es el texto informativo, en el tema 20. Texto informativo es aquel escrito que da a conocer objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. Textos informativos. En donde dice análisis de un texto, dice tenemos por él la exposición de formas, la exposición, concepto y elementos. Por el periodismo tenemos la noticia, la crónica, entrevista, reportaje. Pero en esta ocasión lo que vamos a estudiar, sí, son en forma narrativa. Dice que trata hechos o acontecimientos en un tiempo. Tiene una estructura de secuencia en el tiempo y en el orden de la exposición. Utiliza conectores temporales y ordinales. Forma descriptiva, estructura de descripción, expone cualidades, partes o funciones de un ser u objeto. Estructura de comparación, presenta analogías y diferencias entre dos seres u objetos. Estructura de enumeración, se presentan seres que comparten las mismas características. En forma argumentativa, la estructura de causa-efecto, nos dice que analiza la causa de un hecho o los efectos que se derivan. Estructura de problema-solución, se aportan soluciones. En textos sociales tenemos el informe, el contrato, el acta, el currículum vital. Estos textos mayormente se utilizan ya en instituciones, en clubes. Pero lo que nos vamos a centrar es en la forma narrativa. El texto informativo, sí, justamente el texto que vamos a trabajar nosotros, narrativos, nos dice. El texto informativo, también llamado expositivo, tiene la capacidad de referirse o hacer referencia a las cosas del mundo. Cuando decimos la flor perfumada, hacemos referencia a un objeto, la flor, a la que le corresponde un estado concreto. El ser perfumada, tanto el objeto como el estado, pertenecen al mundo externo, real, y son ajenos al lenguaje en tanto existen fuera de él. También en el texto informativo nos dice, siempre debe estar presente la coherencia y la cohesión. Es decir, el texto debe mostrarse con lógica y consecuencia con lo planteado, recordando la correcta relación entre las palabras. Este texto posee una estructura organizativa, simple de introducción breve, desarrollo razonablemente largo y conclusión breve. A continuación vamos a analizar un texto, sí, basta, presten bastante atención. Nos dice, la Tierra. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y en el hogar de nosotros. La Tierra es también el único planeta que cuenta con vida más del 70% del planeta y está cubierto por agua en estado líquido. La Tierra cuenta con un clima bastante moderado. La temperatura más baja nunca ha sido registrada, a menos de 90 grados, y la más alta de 60 grados. Los humanos y sus acciones están causando efectos devastadores en el clima de la Tierra. Se cree que la temperatura aumentará en 4 grados centígrados en los próximos 50 años. La Tierra tiene más de 7 millones de habitantes repartidos en 5 continentes diferentes. La montaña más alta de la Tierra es el Everest, que mide casi 9.000 metros. Y en el punto más bajo, la Fosa de las Marianas, a una profundidad de 11.000 metros. Ahora nos dice, contesta las preguntas. A ver, vamos acá a contestar lo que nos indica. La temperatura más alta en la Tierra ha sido, a ver, si nosotros decimos la temperatura, entonces buscamos. Acá dice, la temperatura más baja nunca ha sido registrada, a menos de 90 grados. Y la más alta es de 60 grados. ¿Sí? Acá subrayamos. Y la pregunta es, la temperatura más alta en la Tierra ha sido de 60 grados. Ahora, ¿cuántos millones de habitantes tiene la Tierra? Aquí nos dice, la Tierra tiene, siempre hay que subrayar, la Tierra tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Por qué subrayo? Para yo poder estar segura de las respuestas. ¿Cómo se llama el punto más profundo de la Tierra? A ver, dice acá, la Tierra, Everstein, que mide casi 9 millones, es el punto más bajo de la Fosa. La Fosa, las marinas, es la profundidad de 11 metros. Ahora nos dice, ¿cómo se llama el punto más profundo? Aquí, la Fosa, las marinas. Acá, porque nos dice, Tierra es de Everstein, que mide casi, es el punto más bajo. Pero la pregunta es, ¿cómo se llama el punto más profundo? Acá. Y el punto más bajo, es la Fosa de las marinas. A ver, dice, la Tierra de Everstein, que mide casi 9 mil metros, y el punto más bajo, es la Fosa de las marinas. Entonces, a una profundidad de 11 metros, ya, entonces sería Fosa de las marinas. Dice, ¿cuántos planetas tiene vida como la Tierra? A ver, nos dice, la Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y el hogar de nosotros. La Tierra es también el único planeta que cuenta con vida. Quiere decir que si dice el único, entonces ya no hay más. Ahora, Saturno, Marte, ninguno. La Tierra es el único planeta de vida. ¿Sí? Es así, estimados estudiantes, que se desarrollan los textos. Y también he visto yo en su libro para que ustedes también se concentren y analicen la información. Es importante, es importante resaltar en estos textos la técnica del subrayado. La técnica del subrayado me va a ayudar a llegar con facilidad a la respuesta correcta. Porque a veces una respuesta se parece a la otra. A continuación, vamos a ver el siguiente texto. A ver, en el siguiente texto nos dice, Urano. Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar. Es el tercer planeta más grande y tiene un tono azulado. Urano y Neptuno son planetas muy similares, casi hermanos. Urano está hecho principalmente de hielo. Y es por ese motivo que los científicos lo conocen como el gigante de hielo. Es el planeta más frío del Sistema Solar, siendo su temperatura media cercana a los 242.2 grados centígrados. Urano fue descubierto hasta el año 1781. Este planeta solo puede ver a través de un telescopio. Un año de Urano equivale a 82 años en la Tierra. Los polos del planeta alternan 41 años de luz solar con 41 años de oscuridad. Contesta a las preguntas. Urano es de color, a ver si nos dicen acá, más grande y tiene un tono azulado. Quiere decir que Urano es de color azul. ¿A qué planeta se parece mucho Urano? A ver, nuevamente dice Urano, tercer planeta. Urano y Neptuno son planetas muy similares, ¿sí? Nos dice que casi como hermanos, Urano y Neptuno. Entonces dice, ¿a qué planeta parece mucho Urano? Sería entonces acá a Neptuno. ¿De qué está formado este planeta? A ver, vamos a buscar. Urano está hecho principalmente de hielo. Principalmente de hielo. ¿Sí? ¿Es que está formado este planeta? Entonces está de hielo. ¿Cuál es la temperatura media de este planeta? Nos dice acá, este motivo gigante de hielo, el planeta más frío del sistema solar, siendo su temperatura media cercana a los 4.2 grados centígrados. A ver, nos dice, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura media de este planeta? Su temperatura media, acá. Si voy acá a ver, dice, no, el año, solo un año Urano equivale a 82, la Tierra a 41. Entonces, la temperatura media de este planeta sería 24. ¿Cuál es la temperatura media de este planeta? Media cercana. Entonces, la alternativa más cercana sería esta. Sí, es así, estimados estudiantes, que se han desarrollado estos textos. Pero recordando que el análisis de textos informativos nos dice que consiste en saber responder, basándose en el texto mismo, las seis preguntas informativas fundamentales. Nos dice, ¿quién? Sujetos de la información que el hecho que ha sucedido, cómo, el método de manera de producirse el hecho, dónde, el sitio, el lugar donde se produjo el acontecimiento, cuándo, factor tiempo, la precisión de la fecha depende del hecho. ¿Por qué? La causa elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. Sí, siempre ahí, siguiendo la estructura, la estructura también del libro que tenemos nosotros, del libro de actividades, y de igual forma nos dice el texto informativo, el hecho nos dice qué, el tiempo, cuándo, el modo, cómo, la causa, el por qué, el sujeto, quién, el lugar, dónde. Sí, es así, estimados estudiantes, que se desarrollan estos tipos de textos. Y cuando vamos a hablar de textos, de análisis de textos, nunca debemos salir de lo que dice el texto, la realidad no interesa, lo que interesa el análisis del texto. Sí, gracias Grupo Pascal, y espero que sea de gran ayuda para poder completar el libro de actividades.